Haciendo las compras aquí en Japón me encontré con este refresco con los personajes de Naruto y Boruto y decidí comprarlo. Costaba solamente 73 yenes que son más o menos 12 pesos mexicanos. Y de todos los personajes decidí llevarme a Naruto. ¿Cuál hubieras escogido tú? Escríbelo en los comentarios. El refresco huele muy bien y aunque dice en la botella que es de oro, el sabor es de limón. Así que vamos a probarlo. Y yo me esperaba un sabor un poco más parecido a la Sprite. Sabe muy bien, entonces yo le doy un 20 de 10 Naruto. Si vienen a Japón, no se olviden de probarlo.